Ah, eso también. Ahora sí, ¿me escuchan? Dios, ¿algo más? No, esto es tremendo. Decime que me escuchan ahora. Yo veo ahí como que hace pim, pum, pam. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan, me escuchan, me escuchan? Lo voy a monitorizar. Porque puedo, porque quiero, porque tengo un espacio. Ahí está. Ah, cierto que le había bajado un poco el volumen a esto. Le voy a subir un poco el volumen porque estaba, estuve grabando cositas, estuve grabando locuciones, así que le bajé un poco para no clipear. Porque acá puedo tranquilamente gritar como un enfermo, pero en esas locuciones que son del tipo profesionales, no. Pero bueno, como les estaba diciendo, volvimos a episodio 1 de la tercera temporada de este Late Night. Hoy, muy, muy accidentado. Pero no me importa. Yo este episodio lo voy a hacer y va a salir bien. Marta. Bienvenido. Bienvenido, placer social. Ah, llegaste en un momento, la verdad. Precioso. La verdad es que no hay mejor momento para validar lo que hago que en este, que está como con una gana de agarrar la PC y tirar la mierda. Tomaré ese placer y lo condensaré en mi interior. Ah, y uno quiere hacer las cosas bien y después, pum, mire. Bueno, en lo que estábamos hablando antes de que cayera la actualización terrible y espantosa de la vida, estábamos hablando un poquito de, ah, de los extraterrestres. Gente, esta semana la verdad es que la noticia de la vida fueron los fucking extraterrestres. Vamos a ponerlo por acá, si lo podemos ver. Lo de los extraterrestres la verdad que fue medio un chasco. Encima fue muy rápido todo. Pasó todo tan rápido que no me dejó ni tiempo de ilusionarme de ninguna forma. Esto pasó hoy, esto pasó esta semana, de que el profesor, el profesor Fokun, no, mentira. El profesor y periodista también, Jaime Maussan, presentó estos supuestos cuerpos de los divinos aliens en la vida. Los presentó en la, en México, en una, como si fuese una conferencia que no se había hecho nunca en la vida. La habían vendido hace un montón de tiempo, yo me acuerdo. Y la verdad es que, posta, fue absolutamente un chasco. ¿Dónde tengo esta porquería? Twitter, Twitter, Twitter. Acá está. Ah, claro, porque ya no tengo más, ya no tengo más el tema del tweet deck. Ahora solamente tenemos esta porquería de Twitter, versión chota. ¿Dónde está? A ver, miren, estas son todas mis músicas. Ah, y esta es otra porquería. Tremendo. ¿Algo más quiere fallar hoy? Por ahora, encima vi a un montón de gente que lo veía, vi a un montón de gente que estaba realmente esperándolo mal, esperándolo terriblemente, terriblemente, de que fuese cierto. Hay un montón de gente que quiere creer. El tema es que creer es muy difícil cuando no te lo presentan con... Hoy en día que estamos en... Que se puede hacer cualquier cosa con cualquier cosa. Tranquilamente se puede hacer un efecto visual, un efecto real, un muñeco de cartón. Ya no hay mucha magia todavía en el mundo. ¿Puede ser? Me duelen los pechos. Hola, José. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Estamos tratando de remarla en dulce de leche acá. Una actualización terrible nos ha causado un terributo. Y ahora no me puedo... Acá está. O no. O sí. Ah, voy a hacer esto. Listo. Lifehacks. Lifehacks. Bien. Hice pecho ayer en el gym. Ay, mostralo. Mostralo. A ver qué podés. A ver qué tenés. Con qué venís. Qué presentás. El señor Jaime Maussan. Me cago en tu madre. Gracias, producción. Este viejo chivatón agarra y presenta dos extraterrestres. Que supuestamente por las pruebas de carbono 14 tenían más de mil años. Cosa que... También en cierto punto anda a checarle a la concha de tu madre. Toda la comunidad científica salió a decir que esto era un fraude. Porque en definitiva no tenía ninguna prueba fehaciente más que la antigüedad. Que tampoco te dice mucho que mucho. Y no solamente eso. Esto lo hizo avalado con los análisis hechos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Que al mismo tiempo fue y le soltó la mano. Por eso digo que no hubo tiempo ni de descreerlo. Ni de creerlo ni de descreerlo. Incluso salió otro chivón. Un paleontólogo. Un paleoantropólogo. De España. Que lo calificó directamente como una farsa. Un burdo montaje. Como si fuese todo una falacia. Y muy a los chiches Helbrum. O sea... Decir que creo que no es tan conocido lo que pasó acá en Argentina con eso. Pero... Argentina en el mundo. Freakspot. La verdad es que lo trataron de pelotudo. Y lo que pasó fue que lo siguió una presentación de la NASA. El señor director de la NASA. Que decía... Después de este anuncio nosotros vamos a salir a hablar seriamente de lo que pasa con los aliens. Y la gente totalmente expectante. ¿Qué sale a decir el chabón? La verdad que no hay ni pruebas ni confirmaciones. Como que puede ser o como que no puede ser. La verdad... No sabemos. Y eso fue... Todo el tema de las aliens esta semana. Fue la nada misma. Fue la nada misma. Nosotros queríamos tratar de vivir en un poco de fantasía. Un poco de vida. Y... La NASA publicaría este jueves. Acá aparecía ya. Todo el hilo de lo del canciller diciendo... La NASA publicará este jueves su informe sobre los ovnis. El administrador de la NASA... ¡Pum! ¿Qué pasa? Nada. Este viejo chibatón encima que había venido... Eh... Había venido de la Argentina. Mirá, justo con el hilo. La verdad que... Un aplauso para la persona del canciller que me ayuda un montonazo. Vino a recibirlo... Vino a verlo a Alberto para firmar un acuerdo de colaboración para la exploración intergaláctica de toda la bola. Y fue justo en el momento en el que se estaba hablando este tema de la expectativa y la sospecha de los extraterrestres. Ahora quedamos en el nuevo mundo. En el actual mundo. Y pasó que nada. La más mínima, la más mismísima nada. No sé dónde estará lo del alien acá dando vueltas. Eh... Toda la política argentina, toda la falacia, todo el espanto que es lo que está pasando ahora. Bueno, eso también lo tienen acá. ¡Ah, mirá! ¿Qué dice acá? Pongo las manos en el fuego por esta información. Jaime Maussan, periodista mexicano que presentó dos seres no humanos, advirtió que la gente está muy descontrolada. Vos estás descontrolada, loquita. Que la gente está descontrolada. Pero es verdad. Yo te puedo decir a ti que esto es cierto. Que yo pongo la mano en el fuego. Que estoy arriesgando mi prestigio. ¿Cómo me voy a atrever a ver? Dime algo. ¿Cómo me voy a atrever a llevar al Congreso de mi país? Al Congreso de mi país. Algo falso. Tengo 50 años de carrera. Soy periodista. Fui director de 60 Minutos en México. Pues la gente me conoce. He estado en la televisión todos esos años. ¿A poco me voy a llevar unos cuerpos que no son al Congreso de la República de mi país? ¿Para qué? ¿Para que me hagan pedazos? No, no, no. Queda clarísimo. Estoy absolutamente loco, ¿no? Ahora, te hago otra pregunta. Hoy, finalmente, se desclasificaron los... Pobre, encima lo consiguió Nancy Pasos. Este chabón tendría que, más que indagar en los extraterrestres, googlear a la persona a la que le va a dar la nota. ¿Puede ser? ...de la NASA. ¿Lo pudiste? ¿Tuviste tiempo, digamos, de mirar qué es lo que... ¿Y qué te pareció? Bueno, la conclusión es esta. La NASA está diciendo, no reconozco la presencia extraterrestre, no tengo evidencias de la presencia extraterrestre, pero es plausible, y lo enfatizan varias veces, que haya tecnología alienígena en nuestros cielos. No negamos la posibilidad. Para mí es suficiente. Por ahora, para la NASA, es el paso más extremo que han dado. Se conforma con muy poco el señor. Es casi como yo con un apoyo. Es casi como yo con una sub de Prime. Pero igual, de cualquier forma, más allá, más allá de lo que haya pasado, más allá de que el tipo tiene la duda, tiene el beneficio de la duda por parte de toda la comunidad. Hermano, vos sos científico. Abstraete un poco y pensá qué dirías vos si otra persona viene con pruebas que no garantizan. O sea, que no son pacientes, como decía Nightfall. Esto es simplemente decir, sí, tienen esta antigüedad. ¿Le mostrar los dedos? Sí, no tienen todas las falanges como nosotros. Tienen una forma rara. Ahora, otra de las cosas que estuve leyendo... Ustedes también digan, sí, leyeron o vieron algo. Yo, lo que estuve viendo es que decían, está bien, sí, prueba de carbono 14, todo lo que vos quieras. Pero, pueden ser muñequitos de carne que sí se fosilizaron y que sí, efectivamente, son orgánicos. Pero, puede ser, o sea, leí como que la teoría era como que era una especie de carne picada. Como que habían hecho muñequitos de carne picada. Cosa que tampoco me resulta muy agradable. Pero, qué sé yo, la gente del exterior, la gente del interior anterior, con sus costumbres tiraban cosas. En esa noche tiraba que habían ganado la primera guerra extraespacial. Claro, con la cagada de tiros que hicieron en la base de acá de... Ay, ¿dónde era? La base espacial que los cagaron a tiros. Argentina, OVNI. Que esto también lo hablamos en la semana pasada. En el caso de Bahía Blanca. Los extraterrestres que aparecieron en Bahía Blanca. Que también. Otra. ¿Cómo se fue a sumar todo, todo, todo? Creo que esto es peor que los terraplanistas. Ay, Dios. Nos informaron que la Comunicación de Estudios de Fenómeno OVNI en Argentina investiga un caso en Bahía Blanca. A ver si... Mirá acá. Que encima habíamos leído que la gente, los agentes de la base militar esta, decían que no hubo tiros. Y tipo, ¿qué escuchamos? Y eso medio que está siendo filmado de primera persona, casi. El OVNI viajó cuarenta y siete años luz para combatir conocimientos y tecnología viendo como la Armada Argentina le dispara. Excessive Scream Time. ¿Qué es esto? Oh, mirá. Es un OVNI con forma de berenjena. Hay una amenaza para la Tierra. Espora, ¿creen que los disparos que se escucharon en la base fueron por la aparición de cuatro OVNIs? No, ¿qué es esto, Marta? ¿Es el Grinch? ¿Es el Grinch? Ah, no. ¡Incidente OVNI! Ah. Más. Ah, esta es la de la polvorina. ¡Eplotó algo, chica! ¿No serán los polvorines? ¿No hay polvorines acá? ¿Qué son polvorines? ¿De acá? ¡Ja, ja, ja! Siempre me causa gracia la pelotuda que pregunta, ¿qué es un polvorín? ¡Carada! ¿A qué te suena? Bueno. Hay demasiadas cosas antiguas que no se pueden saber si son de otro mundo únicamente sabiendo su antigüedad. Hay que tener en cuenta que nunca se termina de descubrir todo. Ya no sé. Yo no sé qué son los polvorines. ¿Qué te suenan, paraguaya ridícula? Hola, Agus. Bienvenida. Polvorín es un lugar donde se junta pólvora y explota. Igual eso parecía más un entrenamiento antiaéreo que un contraataque. Yo nunca vi una cosa antiaérea. La verdad que nunca presencié un entrenamiento antiaéreo, así que no sé cómo se vería. Pero decían que no se usaban municiones. O sea, está bien. Lo que se está disparando es que es una munición de qué calibre, de qué material. Que aclaren eso. Porque si decís, no salió ningún tiro. O sea, no se utilizó ninguna munición. Y lo que más se escuchan son tiros. Dale, salí a aclarar qué eran. Lo mismo con el tema de los aliens. Volviendo al señor Jaime. El señor Jaime, en la presentación, me gustaría escucharla de vuelta. Para ver qué dice. O sea, ¿hace un reconto total o parcial? Solamente menciona lo de las algas, también que eran las algas fosilizadas. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo de lleno. Porque no le quiero tampoco dar... No le quiero sacar el espacio a Jaime. ...humanos, que no son parte de nuestra evolución. De paso, fuma un poco. ...y que después de desaparecer, no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea. Tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad. Es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. ¿Ves? Es medio como Patricia Bullrich tratando de explicar el plan económico. Sí, vamos a entrar con una cámara a filmar las arcas del Banco Nación para que la gente vea cuál es el plan que tenemos en que vos lo vas a ver. Cuando sea, es un plan. Y es bárbaro. ¿Entendés? No da tampoco como muchas ganas. El humano es inteligente, la masa es ignorante. ¿Cómo le vas a decir así, Arge Tomás, así? Mi primo volvió ayer de un viaje para un casting de una serie. ¿De qué serie? Contadlo todo. Bien, pasando un poco de tema, ¿no? Lo de los extraterrestres, bien, check. Porque la verdad, nos han cagado la vida, nos han cagado un poco más la infancia de lo que ya la teníamos cagada. Y hablando de cosas que nos cagan un poco la existencia, esto también pasó esta semana. Toda la gente comentándolo en Twitter, esto llegó. Cuando llega Milaburo significa que han pasado, ha trascendido de alguna forma. Entonces son un poco como mi termómetro la gente de Milaburo. Que dicho sea de paso, si tienen amigos, si tienen conocidos, compartan esta transmisión. Hoy la verdad que salió accidentadísima. Pero les prometo que la próxima semana, todos los jueves, a partir de las 23 horas, está Al Qaeda Servinian Joe. Un buen late night, todos los jueves de 23 a 1 de la mañana. Que eso será dentro de 45 minutos. Así que hay plazo, hay tiempo para ser compartido. Y obviamente esto es ahora en vivo en Twitch. Pero después va grabado a YouTube. Probablemente, haga lo de los miembros, vieron que yo había planteado en su momento. Bueno, para el común denominador van a estar todos los videos. Pero censurados, porque va a haber contenidos que van a tener copyright de los que vemos acá en vivo. Así que esas partes se censurarán. Y después para los miembros quedará la versión larga, sin censura, sin cortar. Todo depende igual qué tanto les guste. Por ahora la única suscripción, la única membresía que tenemos en YouTube es The Nightfall. Así que él será el primero en testear y decir, esto me gusta, esto no me gusta. Esto es una mierda, esto no se queda, esto se va. Así que Nightfall, tenéis esa potestad. Volviendo al otro tema que quería. Esto pasó en España. Que directamente esto ya es muy fuerte. Y me encantaría estar en una trasnoche para que venga alguien de España y nos cuente qué mierda está pasando por allá. O sea, pero un chabón le tocó el horto a una periodista mientras estaba en vivo. Isa Balado, estás en la tienda en la que ha sucedido todo, cuéntanos. Pongan atención, por favor. Encima, raro, porque más allá, voy a hacer esta pausa. Es raro el momento en el que pasa, porque la mina, más allá de que sea una profesional y a uno nos enseña cuando entrenamos para hacernos cámara y toda la bola. Nos enseñan a hacer un poco de odios sordos y tratar de mantener vivo el aire. Ahora, yo creo que esto pasa en Argentina y la mina lo caga a trompadas. Tengo esa sensación de nuestra cultura. No sé, habría que ver qué pasa, ¿no? Pero me resulta muy extraña la manera en la que ella reacciona tratando como de conciliar la situación y decir, che, 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 pará. Si querés después tocame el horto. Pero ahora no, estoy en vivo. Estoy trabajando. Raro. Sigamos. Intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Y como tú decías, los dependientes... Bueno, pues... Isa, perdóname que te interrumpa. Alguien del control le dice, che, 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 ¿qué acabo de pasar? Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No. Que le... Este tío... Y no tocará no se derrisa. Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. ¿Qué te haces para el culo? ¿Qué te haces para el culo? De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Pero está el perdón. No te he querido tocar el culo. Lo veo tu piel. Este tío es un pedido. Yo te quería tocar el culo. Que Dios te respete y yo te respeto, pero no te quiero tocar el culo. Eh, vale. Ya está, por favor, déjame trabajar. Perdón, me mata la imagen de Grefg atrás. Es como... Como muy casual. Muy casual. Oye, este tío es tonto. ¡Esto que el pelo! Eso no lo había visto. Bueno, el audio es malísimo, la verdad. Che, ¿qué pasó? ¿Y el audio? ¿Y Candela? No hay nada que sentir tú. Uh. Oye, este tío es tonto. Uh, se cagó el audio del video. Bueno, es el video, eh. No soy yo. Yo ya estoy totalmente actualizado según Windows. Eh, tremendo. No le había visto la parte del pelo. Bueno, y el pelado está enojado. Eh, lo peor de todo es que esto llegó a la justicia. ¿Adivinen qué pasó? Esto llegó a la justicia y la magistrada titular del juzgado de institución 54 de Madrid, donde cayó el caso, acordó directamente la libertad del tipo. O sea, lo denunciaron, lo llevaron, lo pusieron a disposición de la fuerza del cuerpo de seguridad, todo lo que vos quieras. Todo esto por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual. Ahora, al chabón se le acusa de haber supuestamente tocado al trasero, dice la nota. Le tocó el culo a una reportera de la televisión cuando estaba haciendo la transmisión. La magistrada agarró y dijo, yo no encontré ninguna medida cautelar, no acordé ninguna medida cautelar, no aprecio situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima. O sea, el chabón salió. Y la mina dijo, esto no pasó. Yo quiero ver si esto lo retoma alguien o si llega a ser el caso de que vuelve a aparecer o lo agarra otro juzgado y dice, no, esto está mal lo que dijo la mina, vamos a hacerlo caer. Y encima tenemos otro video siguiendo en el mismo hilo, en el mismo momento incluso, haciéndole un reportaje a otra mina que estaba por ahí. Esto sí que no lo vi, esto lo estoy viendo con ustedes. Trato de las noticias no verlas del todo como para hacer un poquito de reacción en vivo. Lo voy a admitir. También la cuestión del tiempo me juega en contra. Isa, entiendo que para ti es un momento absolutamente desagradable. Totalmente desagradable. Y es que sigue por aquí, sigue por esta calle y veo que le sigue chocando la mano a cada chica que se encuentra y que está molestando a todas las personas a las que se encuentran. Bueno, es un poco patológico, ¿no? O sea, no es una cosa... Esto es muy normal. Mira, vamos, es... Le está pasando a todas las chicas que se encuentran y es de verdad muy desagradable. Y más cuando te encuentras trabajando, estamos en directo y ahora, pues ahí está. Bueno, pues ahí sigue acompañado con... No sé si lo veis con otro chico, con una gorra. Y bueno, pues no tendrá otra cosa que hacer en toda la mañana. La verdad es que a mí me ha puesto bastante nerviosa y no me gusta. Isa, se acerca justo ahora mismo. Date la vuelta, date la vuelta. Que está detrás, que está detrás, que está detrás. Ahí está. Este es mi bobito esto. Bueno, vamos a evitar esto. Porque te he escuchado antes. Vamos a evitarlo. Vamos a evitarlo. Bueno. Pero ¿cómo que diga la verdad, por favor? Bueno, como está... Creo que no me apetece nada darle protagonismo. Venga, pues ya está, Isa. Si os parece, vamos a... Venga, cortamos aquí. Venga, cortamos aquí, gracias. Ay, ¿cómo se llama el chabón este? El que era re violento, que era... Ah, que vive en España también, que lo recontra denunciaron. Me hace acordar mucho de los videos de ese chabón. El que le agarró la... El que persiguió a un tipo que le había como manoteado la cámara y en un momento se la revolea y le pega una mina. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Qué está pasando? Ah, ahí está, Borja Escalona. Boludo, me hace acordar a Borja Escalona. Dios, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con ese tipo, con ese espanto? A la cabeza, bienvenida. Y no, no es que volvió a aparecer. O sea, toda esta secuencia fue al mismo tiempo que... En la misma cobertura que hicieron del video original que le come la... Que le come la... Que le toca la nalga. Posiblemente la... No. No, le toca sobre la raya, porque vi como que fue una palmada íntegra. Bueno, cuestión. A una vieja le tiró una máquina. Eso, productos. Eso es lo que yo termino de entender. Y que ahora, en vez de ser... Bueno, dale, pagame una suscripción y yo te dejo usar mi herramienta de trabajo. En vez de eso, Unity lo que va a hacer es agarrar y decir... Ok, vos usá. Seguí pagando mi suscripción de mierda. Pero todo lo que vos generes en base a lo que crees con mi motor... Vas a tener que darme una regalía de eso. Una regalía que decía es 0,20 centavos. Y esto también es algo que cayó después de un montón de quejas que salieron todas las compañías de gaming a decir... A decir, che, la verdad es que nos fundimos un poco porque está bien. El chabón que crea, no sé, un buen Call of Duty... O sea, uno de los estudios grandes y poderosos está bien. Por ahí lo puede costear porque tiene un montón de maneras de currar. Ahora, Calls of the Lamb, que fue uno de los ejemplos más rimbombantes de este tema. También salió Cuphead. Pero Cuphead yo creo que tiene un poco más de plata que The Calls of the Lamb. Con la serie que sacaron para Netflix y toda la bola, ¿no? Como decía, esta nueva política generó controversia y malestar en desarrolladores independientes. Porque dijeron que algunos estudios incluso van a quitar los juegos de tanto Steam como de Epic. Como de cualquier plataforma para evitar que la gente los descargue y no tener que fundirse pagándole regalías. ¡Es bastante tremendo! Y tampoco tienen ganas de decir, bueno, metemos microtransacciones hasta el culo. Como básicamente quería el chabón que ahora está liderando Unity. Que es el chabón que nos cagó la vida con EA y las microtransacciones en EA. En el Call of Duty el chabón tenía ganas de que cada vez que vos recargues el arma, que te caguen. Que te cobren. ¡Boludo! Es como un montón, me parece. Está bien que la gente del gaming sabemos que tiene plata. ¿Dónde conseguiste todo esto? ¡Internet! Perdón, pero... Sí, como que vienen tratando de sacarle un poco el... La están exprimiendo, la están milqueando a la gente del gaming hace un montón de tiempo. Pero tampoco para que te vayas así de mambo, cariño. ¿Qué más? ¿Qué más decía esto? A pesar de las críticas, Unity se mantiene firme en su postura de que la tarifa es la decisión correcta. Decisión correcta un poco relativa porque tuvo que cerrar dos oficinas y cancelar un evento, no me acuerdo de qué, por amenazas de muerte. Literalmente, por amenaza de... amenaza de bomba. La comunidad gaming, y está terrible. A ver, ¿qué dicen por acá? Unity es gratuito. Originalmente cuando ganabas 200 mil dólares por juego, pasabas a pagar un porcentaje. Y ahora solamente cambiaron que además de eso, se le tiene que sumar 200 mil descargas. A ver, y Steffi decía... De hecho, a mí se me hizo una falta del respeto cuando Warzone 1 cambió a Warzone 2.0 y no te pasaron ninguna skin de armas ni personajes y tienes que comprar todo de cero. ¿Ves? Esa parte me la pierdo. Esa parte me la pierdo. Esa es la cuota gamer de la cual no soy parte. También en cierto punto porque nunca compro nada. La única cosa que he comprado fue algún Battle Pass de Apex y... ¿Y el Hogwarts Legacy? ¿Como el Overwatch 2? I don't know, bitch. I don't know. Ay, ¿no tenemos memes de esto? No, pará, quiero ver memes. Si tenemos una noticia, tenemos que buscar memes en Twitter. Ay, yo nere. Sí, mirá toda la gente. Bueno, todos también a montarse. Esto para mí no va a durar mucho. Hola, Gonzá. Bienvenido. I wish my successful indie game would finally bankrupt me. Ojalá mi... Ojalá mi juego indie totalmente exitoso algún día me llegue a generar la quiebra. Unity. We want to acknowledge... A ver, pará, vamos a traduc... Uh, se mandaron un choclo. Traducime esto, gracias. A ver qué dice esta vieja. Queremos reconocer la confusión y frustración que escuchamos después de anunciar nuestra nueva política de tarifas en tiempo de ejecución. Nos gustaría aclarar algunas de sus principales preguntas e inquietudes. Tome nota. José María. No lo jugué The Cult of the Lamb. Lo vi como muy, muy jugado por ahí. No sé, no es mi estilo. ¿A quién afectará este aumento de precios? El aumento de precios es muy específico. De hecho, más del 90% de nuestros clientes no se verán afectados por este cambio. Los clientes que se verán afectados generalmente son aquellos que han encontrado una escala sustancial en descargas e ingresos y han alcanzado nuestros umbrales de instalación e ingresos. Esto significa una tarifa baja o nula para los creadores que aún no han tenido éxito a escala y una tarifa única modesta para aquellos que sí lo han hecho. Tarifa solo para nuevas instalaciones. Una vez que alcance los dos umbrales de instalación e ingresos, solo pagará la tarifa de tiempo de ejecución en nuevas instalaciones después del 1 de enero del 2024. No es perpetuo. Solo pagará una vez por instalación. No una regalía de licencia perpetua continua como un modelo de participación en los ingresos. Ay, qué ganas de no ser abogado me da esto. Me da tantas ganas de no estudiar leyes. Como definimos y contamos las instalaciones. A ver, toma notas, Estefi. Esto te importa. Suponiendo que se cumplan los umbrales de instalación e ingreso, solo contaremos las nuevas instalaciones netas en cualquier dispositivo a partir del 1 de enero de 2024. Claro, o sea, medio como que esta parte le entiendo que los juegos que son exitosos ahora, listo, ya está, tranca, Marta. Toda la gente que se instaló no tenés que pagar por esa gente. Pagás por la gente a partir del 1 de enero. Y obviamente si tu estudio vuelve a generar una buena, buena, buena plataforma. Además, los desarrolladores no son responsables de pagar una tarifa de tiempo de ejecución. En, dos puntos, cargos por reinstalación. No cobraremos una tarifa por reinstalación. Ah, esto también lo vi muy mencionado. Cargos por instalaciones fraudulentas. No cobraremos una tarifa por instalaciones fraudulentas. Trabajaremos directamente con usted en caso, en caso, en los que se sospeche que hay fraudes o botnets. Con intenciones malichosas. Cargos por pruebas, demostraciones de juegos parciales, instalaciones de automercialidad. No los contaremos. Nada de eso. Juegos web y de streaming tampoco. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? O sea... ¿Qué es un juego de streaming? Perdón, me siento vieja. Instalaciones relacionadas con organizaciones benéficas. ¿Qué tipo si quieren jugar Candy Crush en la Cruz Roja? El cambio de precio y el recuento de instalaciones no se aplicará a sus paquetes iniciales. Ya viene el experto. Ey, ¿vos decís que da para que lo hable en vivo o para que lo hable en discordia? ¿Y cómo son los desarrolladores supongan a ti cuando no estás backtracking todo un aspecto de esto uno por uno? La imagen detenida es tu poste de forum de ayer, que ahora se está actualizado. Ah, y Opera GX se la está dando en la pera con este post. Sí, cierto. Puede ser eso. Ahora, perdón, pero posta, esta imagen me hace sentir como que es un poco lo que acaba de hacer. Siento como que Unreal Engine le estaba comiendo el culo hace rato a Unity y Unity tenía como un cierto... Bienvenido. Eh, qué apresionada ahí. ¿Por qué? ¿Apareció algo en la pantalla y no lo vi? Siento como que Unreal Engine estaba un poco comiéndole el culo a Unity y como que Unity estaba ahí tranquila, tipo... Siendo parte de la cultura indie, pero la cagó con esto. Transformar, ajustar, así me quedo tranquilo. Lo que mencioné de Unity es lo que la gente entiende mal. ¿Para qué lo quiero poner en imágenes? Para que la gente lo pueda leer en sus casas mientras toma una merca. Como esta. Hasta cierto punto les beneficia, por ejemplo, si ganan medio millón de dólares con el tope de 200.000 y el juego vale 5 dólares, solo vendite 100.000 copias. Por lo que no tienes que pagar, a diferencia del caso anterior, donde sí hubiera pasado. Buenas noches, Steffi. Bienvenido, Elton John Feliz. El Tejón Feliz. ¿O es una I? No, es un Elton. El Tejón. El Tejón. ¡Ah, qué pelotudo! Leyendo con el orto. Tengo dos monitores con baja densidad y los estoy leyendo a través de eso. Igual la verdad que El Tejón, Elton John, estaría bárbaro para no... El experto con baja densidad de píxeles, sí, soy de Argentina y pobre, un gusto. No me hagas empezar a poner... ¿Es de dónde es El Tejón, Steffi, por favor? Así trato de ofenderlo de la mejor manera posible. Eso es lo que hacemos en este canal. Bienvenido. Estábamos hablando un poco del tema Unity, que yo soy muy, muy, muy neófito con el tema de gameplay. Lo único que entiendo es que Steffi juega jueguitos y cobra por ello. No, mentiré. Pero sí trataba de entender un poco el quilombo que hubo con Unity. Sí sé lo de los dos titanes. Unity, Unreal. Y después, no sé, cómo se maneja el tema de desarrolladores. ¿Sabés que acabo de acordarme que tengo un desarrollador muy fuerte, 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 al cual le tendría que haber preguntado y que me mande un audio? Ah, 10 años en internet y sigo sin... Bueno, chicos, hago todo esto yo solo. Déjenme en paz. La producción, hoy, la garuna se ve. Unity va a morir si no se echan para atrás. Eh, entonces, tiré una predicción bastante acertada. Vos decime, El Tejón, Elton John, si tenés ganas de meterte en Discord y hacer una pequeña participación explicando el tema para que quede como claro. Si no, no hay problema, tranqui. Seguimos que tenemos un montón de casos de abusos. Hermosas noticias. Sí, no, tenemos un montón de otras mierdas que hablar. Pero, si querés te doy el espacio. Va, voy. ¿Vos decís? Ponete un comando de Discord yo mientras lo voy abriendo, pero... Metete... Bueno, cuando te metas, te meto. A mí me reinteresa. ¡Ay, Josema! Te has convertido en gamers. ¡Ay, Elmortes tenía ganas de jugar, pero tuve una pequeña cosita! Tuve una pequeña cosita. Pará, ya me olvidé. Esta semana pasó larguísima. Creo que en la cara un poco se me refleja. O sea, hoy me estoy viendo... Me estoy viendo como... ¡Ay, necesito agua! Pero necesito, tipo, inyectarme a lo Silvina Luna. Too soon. Eso se corta del directo grabado a YouTube. Fede, hablando del tema gamers. El 20 de septiembre sale el Party Animals. ¡Ay, sí! Lo estoy siguiendo a full. El presupuesto no está buena. El presupuesto no está en lo mejor. Pero la verdad es que lo re quiero jugar. Y aparte, desde la pandemia que lo estamos esperando ese juego de mierda. ¿Qué usa Unreal o Unity? ¿Sabés qué? Se lo preguntaremos. Vamos al tejón en Tonjón. Cuando te metas, cuando te unas, metete en la sala que dice sala de espera y le damos. El Tonjón. El Tonjón es bárbaro. Perdón, yo me tengo que vengar un poco del mundo. A mí me dijeron Serbian durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora sí, vamos con un móvil a la madriguera. Hola. ¿Qué onda? Buenas noches. Ay, pero qué bello micrófono. Se nota que eres gamer. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pará, antes de que empecemos. La única que te conoce por acá es Stefi. Así que, pequeña introducción. Buenas noches, Stefi. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué relación tienes con la madriguera? Y cuando te bañas, ¿por dónde empezás? A ver. Vamos a hablar de lo que sé. Así que, de bañarse, lo dejamos de un ladito, ¿verdad? Ay, maldito, es otaku. Amor, sí soy. Pero a toda honra. Me gusta, me gusta. Bueno, este, soy de México. Más específicamente del sur de México. Pues, soy el tejón feliz. Aunque, aunque gracias aquí al compañerito Servinian. Bien, ahora, Stefi me va a decir Elton John, ¿verdad? No, Fede, no. Me estoy conteniendo. Mira, mira, mira. Normalmente, diría algo, corregiría algo de eso. Si no es porque una de mis canciones favoritas es I'm Still Standing, de Elton John. Ay, ¿querés cantar un poco? Sí, ¿qué? Canto horrible. No, no, no quieres eso. Ay, maldita sea. Bien, yo te voy a tratar con respeto en esta primera participación. Porque no te conozco y no hay confianza suficiente. En la próxima, quizás te pregunto si tu sobrenombre tiene algo que ver con tu pene. Pero, perdón, es que la dejás servida para un argentino. Pero no lo respondes ahora. Tiene que ver, tiene que ver, lástima, ya lo estoy respondiendo. Mira, tiene que ver con League of Legends. Así que posiblemente no estás tan equivocado, ¿eh? No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. Bien, me gusta, me gusta. Chistes de LOL. Después Estefi me explica. Volviendo al tema de Gun Units, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Esto te afecta? ¿Sos desarrollador? No, no, no. Soy, yo más que nada estoy, bueno, soy de los que les gusta mucho estar al tanto de las noticias de videojuegos, de la industria del gaming, de todo este mundillo. Y, pues, ahorita, justamente esta semana fue que salió la noticia. Y justamente cuando salió, casi casi el internet explotó. ¿Pero cuándo fue? Fue, yo lo vi hoy. Y hoy, el que serías vos de mí, me habló de esto y me dijo, che, ¿te enteraste de esto? O sea, esto fue reciente. Sí, fue, salió de hecho hace, no me acuerdo si ayer o antier todavía, pero esta semana salió. Damn it. Sí, y de hecho se hizo, hizo el boom porque todos los desarrolladores, literal todos, dijeron que, pues, básicamente Unity se murió como motor gráfico para desarrolladores, porque esto más que nada va a afectar a los desarrolladores de juegos indie. Claro. A los desarrolladores de juegos independientes, más que nada porque, pues, con las tarifas que de por sí les cobran los publishers, que les cobra, por ejemplo, Steam. Y ahora que les va a cobrar Unity, pues, básicamente van a matar al, van a matar a los desarrolladores. Mira, si quieres te transmito la cámara, o sea, prendo cámara para que... Ah, como quieras, estaba tratando de ordenar esto porque hoy la verdad que no pensaba tener llamada y esto estaba desordenado como mi vida. Ah, ok, ok, ok. Eh, este, pues, básicamente es eso porque, más que nada porque igual, ya haciendo cuentas, cálculos, los desarrolladores sí salen perdiendo bastante. Porque Unity, muchos, me incluyo también hasta hace no mucho, lo tenía como que es gratis, ¿no? Sí. Como que para aprender es gratis, que sigue siendo, entre comillas, gratis para aprender. Claro. Pero cuando vas a desarrollar un juego, entonces tienes que hacerla, tienes que pagar. Ajá. Y con esta nueva noticia también la versión Unity personal, o sea, la más económica, la eliminaron. Entonces, ahorita también solo va a quedar la versión Unity Pro que cuesta cuatro veces más que la personal. Creo que la Unity Pro son ocho mil dólares al mes, digo, al año, al año, al año, perdón. Son ocho mil dólares al año y, pues, ahora sí, con las descargas, con que van a cobrar por instalación, que esto es rarísimo, la verdad, porque es algo que nunca se había hecho antes. Entonces, este, sí está... Sí está salado. Sí, o sea, les va a perjudicar muchísimo porque incluso les estaban preguntando sobre qué pasa cuando alguien, por ejemplo, lo instala, lo desinstala, lo instala, lo desinstala para, podríamos decir, este, afectar negativamente al desarrollador. Sí. Y la respuesta de Unity fue, básicamente, confíe en nosotros, podemos. Porque dicen que van a implicar controles, pero, pues, al fin y al cabo es una empresa, entonces, no... El confíe en nosotros se queda en la duda, ¿verdad? Sí, eso es lo que estábamos leyendo recién. Y, es más, es una de las dudas que le estaba generando el de Opera, el de Opera GX. Ajá. Ahora, ¿todavía está vigente la batalla entre Unreal Engine y Unity? O sea, ¿por qué se moriría Unity si hay gente que lo puede costear? ¿Y por qué Unreal Engine se convierte con esto en Google, digamos? Bueno, Unity se muere más que nada porque los desarrolladores indies lo tenían como que el motor más, entre comillas, versátil. Tenía cierta potencia que no se acercaba tanto a Unreal, pero tampoco se quedaba en algo muy sencillo. Entonces, aparte, no era tan caro, era todavía muy, muy asequible. De hecho, este, para los que les guste, Cult of the Lamp, Hollow Knight, incluso Genshin Impact están hechos en Unity. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, tremendo! No, claro, Genshin Impact no lo tenía en la cabeza. No, también está Call of Duty Mobile, el Free Fire, todos estos juegos de móviles. Porque, de hecho, principalmente, Unity enfoca mucho esto en juegos de móviles. Porque es lo que genera más descargas. ¿Y el Apex Legends? Apex no recuerdo. Ese no recuerdo exactamente si está en Unity. Y la perra seguía y seguía. Perdón, es que a mí me gustaba el Apex y yo lo jugaba. Ah, mira, José Fender Dust, me meto al Discord, tengo cosas que decir. Ay, no sé. ¿Querés invitados? ¿Querés gente que pregunte? Yo por ahí soy un frontón medio estúpido para preguntar. Sí, sin problemas, sin problemas. A ver, estamos en la sala de espera con José Fender Dust y lo meteremos por aquí. No te silencias, ¿eh? Vos anda tranca, a menos que te estés cagando. Bienvenido, José Fender. ¿Qué onda? No sé, no sé, no sé, se debe estar escuchando. No, se escucha, se escucha, se escucha. ¿Vos nos escuchás? Buenas noches. Es que tenía que iniciar el directo para ver, no se escucha bien. Ah, sí, por favor, el retorno. Iba a decir, Unity ya cobraba de antes. Ya lo hacía con la versión gratuita. Lo hacía cuando llegaba a su margen de beneficios. Era 200 mil dólares. Ahora lo cambiaron a descargas, que no es el ejemplo que mencionaba antes. Ahora, en un caso, o sea, ¿cómo puede decirlo? Pero pará, es lo que estaba diciendo el tejón antes. Sí, de hecho, Unity sí cobra, de por sí cobraba. Solo que antes tenía una versión más económica. Sí, la quitó, pero ahora es parte de la gratuita. Lo que quitaron de la personal lo pusieron en la gratuita. No en la pro. Ajá. Es el tema que mucha gente está confundida con eso. ¿Y Unreal Engine saben cómo se maneja? Pusieron todo en la gratuita. Y cambiaron el margen para que no solamente sea la ganancia, sino la descargas. Al mismo tiempo. Tienen que estar ambas condiciones cumplidas. Claro. Lo que, por más que ganes un millón o dos, si no superaste el límite de descarga, no te pueden cobrar. Eso es lo que mucha gente también mencionó. ¿Vos estás a favor o en contra de lo que aplicó Unity? Hasta cierto punto, no abrece tanto a los indies. Mira, antes aquí, para hacer una pequeña corrección. Dime. La nueva tarifa no es por este, por la compra, es por la instalación. Es la instalación del juego. Exactamente, sí. Ambas cosas. Sí. Tanto por el margen. Bueno, el margen. Sí, cuando llegas a cierto revenue y cuando llegas a cierto número de instalación. Ahí está. Sí, sí. Perdón, se me viene esto a la cabeza porque soy argentino, ¿no? Pero esto, no, esto es muy complejo. Pasa que nosotros en Argentina tenemos varios tipos de cambio. O sea, el dólar no sale lo mismo para todos. Es como distinto, distinto nivel de complejidad. Dólar, dólar. Claro, eso. Ay, ¿conocés a Argentina? Soy de Argentina, soy de Canal Piso. Qué bueno. ¿Por qué te cambiaste luz, ser pelotudo? Como que me caí al piso ya me ha quedado mucho. Una vez me caí de la cara contra el piso y puse de cara al piso. Y quise cambiarlo por cierto motivo. Ay, mirá el otro se pone tejón feliz por el pito. Me tienen harto con sus usas. Yo me pongo servinia porque soy una montaña en Suiza, ¿sabían? Bueno, nada, cuestión. Me da pena por el pobre juego indie que nosotros le pagamos con el dólar oferta. Oficial y en realidad vale como el triple. Pero bueno, no, pará. Les preguntaba por Unreal Engine. ¿Ellos cómo se manejan entonces? ¿Cómo es competente? Ellos, ellos, es un motor gratuito. Es gratuito. Cuando tu desarrollo, bueno, cuando tu juego llega al millón de dólares en ventas, no en beneficios, en ventas general, te cobra un 5% de tus ganancias. ¿Y cómo saben ellos que lo que yo hice con su motor? Porque, ah, porque, pues, ahora sí que en los términos y condiciones de cada motor gráfico está que, pues, ellos pueden monitorizar el uso de su motor. O sea, cuando tú, este... Básicamente, los juegos que están desarrollados, un ejemplo, en Unreal, envían información al, pues, a Unreal. Entonces, ahí es donde recopilan información. Y no hay una manera de que, o sea, dentro del instalable, dentro del ejecutable que nosotros instalamos en la computadora, está este motor. Nosotros lo estamos descargando para poder correr lo que desarrolló el desarrollador. Así es. Entonces, si una computadora no está conectada al internet, no envía datos. Sí y no. Los datos se envían cuando tú te conectas al internet. Pero, por ejemplo, porque son datos de control. Todos los juegos caraqueados que en algún momento están dando vueltas, ¿no hay una manera en que se bloquee eso? ¿No hay una manera de que un hacktivista salga a cortar? Claro, ese es uno de los detalles por el que están cuestionando también mucho a Unity con su decisión. ¿Qué pasa con los juegos piratas que, pues, que llegan a instalación? Porque incluso ellos envían información a los desarrolladores de los motores. Pero yo creo que es contado con... Que tomen el registro de las tiendas directamente. Sí, también... Sí. Lo que pasa es que cada motor tiene... Bueno, en sí, las empresas, en general, tienen información de todo. Sí. ¿Cuántos juegos están vendidos? ¿Cuántos juegos están jugando la gente que no pagó? ¿Cuántos juegos se activaron por clave? ¿Cuántos juegos se compraron por Steam? ¿Por Epic? O sea, literalmente ellos saben todo. Entonces, el problema de esto es que lo que pasa con Unity es que no... En este nuevo método no hay una información clara de cómo van a diferenciar entre el juego comprado y el juego pirateado. O si de verdad van a hacer una diferenciación entre ambos. Porque, como dije antes... Sí, pero en todo esto, la única... La única que salieron a decir con lo de los juegos piratas es, confíen en nosotros, tenemos métodos para saberlo. Pero al fin y al cabo, es una empresa que siempre va a querer sacar dinero. Es lo que... Sí, sí. La polémica de ahora que... Eso es lo que dicen, pero al final no saben si de verdad lo hagan. Claro. De cualquier forma, realmente me quedo con la postura de que es una carrera contra el tiempo para los hackers para que saquen una manera en la que se bloquea esa señal que se envía y que les empiecen a romper la vida. De hecho, mira, el día que salió el comunicado en Reddit, ya había alguien, ya había un usuario que ya había dado la solución. Un archivo .bat dentro del instalador del juego que bloquee la comunicación del motor gráfico a internet. Claro. Es que si lo puedo pensar yo que soy un estúpido. Mira, el detalle de esto es que no lo puede hacer el desarrollador porque eso va en contra de los términos y condiciones del motor gráfico. Eso tendría que venir por parte de los usuarios. Chicos, se viene el comunismo. Disculpen que lo diga, pero es algo que está ahí, a la puerta, a la vuelta de la esquina. ¿Stefi? ¿Stefi va a sacar un tutorial? ¿Cómo hizo con el VAT para conectar el celular? Bueno, lo mismo. Esperen el tutorial de Stefi en su canal de YouTube, por favor. Sí, decime, decime. Que hablando de, por ejemplo, si tomaran el registro de las tiendas. Me hizo recordar, justo me puso a recordar, lo que pasa con los mods de Space Wars. Por si acaso conocen lo que es un mod de Space Wars. No. Lo que hace es conectarse, por ejemplo, a internet en base a los servidores de Steam, por ejemplo. En el caso de Space Wars. Que te permite jugar juegos multijugadores dentro de Steam, por ejemplo. Tal vez haya alguna forma de craquearlo para hacer que lo registre en caso de que usen las tiendas, por ejemplo. Que sí, es cierto. Todo muy suspichos. Sí. Pará, y vos decís entonces, ¿vos tenés usuario en Reddit? ¿Lo consultás normalmente? De Reddit, más que nada por las noticias, por esto. Este usuario, más que nada, salió en un canal de noticias. Lo revisé y sí, es verdad. Salió un usuario ya a dar la solución. El problema es que es una solución que no es legal. Pará, ¿y otros motores? Porque no puede ser que solamente estén Unreal y Unity. ¿Cuáles más existen? No, hay otro que igual es de código abierto, pero no recuerdo su nombre ahorita. ¿Godot? Ese menos. ¿Ahorita la solución va a ser Godot o Unreal? ¿Tienen algún ejemplo de que se haya creado en Godot? A Godot igual le falta mucho desarrollo. Sí. ¿Tienen algún ejemplo de algo que se haya creado en Godot? No me viene ninguno a la cabeza. Por lo menos ninguno grande a la cabeza. No. Realmente son poquitos. Sí, porque el motor no está muy adaptado para juegos que no sean 2D, por ejemplo. Está muy limitado actualmente. Bueno, ahorita el que aprovechó más esto fue Unreal. Porque literal, ahorita tuvo PR gratis. Porque el día que sacó este comunicado Unity, a los 20 minutos, Unity sacó un comunicado de Unreal Engine 5. Únicamente te cobra al llegar al 5% al llegar al millón de dólares en ventas. Y en ese momento salieron todos a decir que ya se van a cambiar de motor. Me parece muy raro que esté viendo el Twitter de Unreal Engine en este momento y no veo ningún meme. Igual considerando, bueno, imaginando el supuesto en el que no se pudiese craquear, por así decirlo, el contador de descargas. ¿Bien? Se podría decir que si, por ejemplo, vendés 100.000 copias de un juego que vale 20, o sea, estarías superando por bastante el margen. Sí. Sí, el... Bueno, es que te digo, al final... Al final del día es simplemente la palabra de los del PR de Unity. Porque ha pasado muchas veces que las empresas, si no es en un comunicado oficial y lo dicen claramente, regularmente hacen lo que quieren. O sea, ahorita Unity dice, confíen en nosotros, podemos, vamos a meter un control para los usuarios que únicamente van a instalar y desinstalar para afectar un juego que no les gusta. O para los juegos pirata, ese tipo de cosas. Pero al final del día, ¿quién, ahora sí que quién le asegura a los desarrolladores que realmente se va a hacer o que se va a hacer desde el día uno? Claro. Porque incluso anunciaron, y estos se echaron para atrás, pero anunciaron que el cambio de este, este cambio de términos y condiciones del nuevo cobro iba a ser retroactivo. ¿Qué significa? O sea, que si tú lanzaste un juego en enero de este año, igualmente ibas a pagar. No, pero eso no es, eso no es lo que dijeron en el... A los acentos anteriores también. No, pero eso... No, eso, eso lo habían dicho, pero lo cambiaron. Ah, lo cambiaron. Ah, está, está, está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, cuando explotó todo esto, cambiaron un montón de cosas de su comunicado. Sí, bueno, que originalmente iban a ser 20, 20 dólares. Sí, sí, sí. O sea, estaba súper abusivo todo esto. Y ahorita lo cambiaron, pero igualmente la gente, pues, no, no le gusta. O sea, no quieren los desarrolladores. Y me voy a poner en modo Kane Brockman en este momento. Ion Springfield. ¿Decís que es momento de entrar en pánico y jugar de Cult of the Lamb y todos los Unity mientras se pueda? No, 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 no. O sea, se pueden... Lo que dijeron los desarrolladores de Cult of the Lamb es que se compre Cult of the Lamb antes del 1 de enero porque si Unity no se echa para atrás, van a eliminar su juego de todas las tiendas para que ya no tengan descargas. Bueno, instalaciones, perdón. Claro. Entonces, y varios se están uniendo a esto. De hecho, para los que estén dentro de mi club, el club de fans de Hollow Knight, por culpa de Unity, existe la gran posibilidad de que se retrase este Sillson. Es uno de los lanzamientos más esperados de... Bueno, del año que viene porque ya lo habían retrasado para el año que viene. Así que posiblemente lo retrasen otros años más. Ya pasé el video por Discord. ¿Apete? Sillson eran los amigos que hicimos por el camino. ¿Sillson existe? ¿Es real? ¿Qué mando es este? Así que sí. Para los que quieren culpar a alguien de Sillson, pueden culpar a Unity. De hecho, varios grandes, o sea, altos mandos de Unity, varios de los... Incluso el CEO vendió un montón de acciones el día anterior de dar este comunicado. Ah, se fugó con... Se vendió muy... Creo que él vendió dos mil acciones, otros, este... Otros, no sé cuántas acciones... O sea, se vendió un montón de acciones. Y al día siguiente hicieron el comunicado. Hijo de... Es el... Ay, ¿cómo se llamaba? El líder. Es el líder, directamente. Sí, 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 el líder. Directamente el CEO. No, estaba viendo lo que publicaba Steffi en el general. ¿Qué puso? Se está burlando de nuestra moneda. Malita persona. ¿Eso es un peso? No, acá nos había dejado un video. Eso es cruel, Steffi. Qué gente de mierda. Decí que regaló suscripciones. Si no, la estaría baneando en este momento. Con aceite. Con aceite caliente. Bueno, vamos a aprovechar el momento e ir a ver ese video. Ahora, ¿quieren decir algunas últimas palabras antes de morir en este directo? Sí. Que el CEO de Unity es el mismo que en Battlefield 3, cuando fue CEO de Electronic Arts. Quería cobrar un dólar cada que tú recargas el arma en el multiplayer. Yo tengo una última palabra que decir. Quiero una buena verga larga. Bueno, acá tenés un tejón feliz, así que... No será larga, pero está contenta. Mira, la felicidad no depende del tamaño, ¿eh? No, depende de cómo se usa. Y con eso, nos retiramos. Gracias por permitirme estar en este espacio. No, muchas gracias a vos. Y nada, ¿estás haciendo podcast? Eh, sí, los viernes. Acá en Twitch. ¿Cómo es tu canal? Porque esto después va cortado para YouTube, así que probablemente haya gente de YouTube viendo. Quizás 15, 4, no sé. El tejón feliz, en todos lados. Oh, ¿y tu OnlyFans también? No. Ah, ¿y usás Just for Fan? El tejón hot. Patreon. Así que síganlo si quieren escuchar cómo se suena. No voy a decir nada con el tejón feliz, basta. Porque... Pará, ¿sabés qué? Yo tengo algo para decir. Me tienen harto. Estefi, ¿sabés cuál es el problema del tejón feliz? ¿Sabés cuál es el problema de Argentina? Estefi le está agarrando en ACV. ¡El problema! A ver, dilo, dilo, dilo. Nada, lo vas a tener que ver, lo ves en el directo. No se puede ver en el Discord porque si no se cruzan los audios. Dale, che. Muchas gracias por la llamada, muchas gracias por aclararnos el tema y nada, nos estaremos viendo. Nada, nada, nada. Muchas, muchas gracias por permitirme estar aquí. Nos vemos muchachones. Igualmente también. Gracias por permitirme estar aquí. Yo voy a ser futura desarrolladora, así que quería hablar. ¡Ah! ¡Ay! Pues échale muchas ganas, brother. Y no se junina. Y agarrar lejos. No se junina. Con la cabeza echa un globo con C++. Chau. Chau. Bye. Ay, qué lindo esto. No se esperaba. Y a ver... ¿Qué nos dijo Steffi? ¿Qué nos habrá decidido? ¿Dónde está? Ya perdí mi propio canal de Discord. ¿Será de Dios que lo perdí? Estaba por acá. Mirá lo que es ser vieja. No me olvide... Me olvidé que lo había encontrado. Vamos a ver este video que me interesa mucho. A ver... Por favor, Steam. ¿Fiarse de los enlaces? Sí, fiarse, fiarse. No me manden porno. Ya para eso está mi Twitter porno. Ape. Che, ¿alguno de los mods? Ya que estás, Frafu, si le podés dar el mod a Steffi, mandáselo que le gusta. Y de paso, pongan el canal del Tejón Feliz, así ya podemos seguirlo. Y queda activado. El Tejón Feliz. Número 10. Ah. ¿Qué está hablando esta persona que no lo entiendo? Traducir automáticamente al español, por favor, porque la gente es estúpida. ¡Gracias! Los mods no pueden dar mod... Me hacen trabajar. ¿Estaba en vivo el Tejón? ¿Con su Tejón Feliz al Aire? Bienvenido. ¿Estamos en vivo, poludo? Yo no me di cuenta. No me dijiste nada. Gracias. Gracias por ese ride. Tremendo, che. ¿Qué? ¿Qué? El Tejón Feliz es un punto y clic horror visual novel donde intentas ayudar a un ghost a recuperar sus recuerdos. ¿Ah, y yo ahí, todo talado, haciendo chistes sobre su pene? Ah, y esto estábamos hablando de los 10 juegos, 10 indie games que están creados con Godot, que es otra alternativa tanto de Unreal como de Godot, que la verdad no es mucho el tema. Para, che, y, eh, Papers, please. Unity, me imagino, ¿no? I love hexgrids, and in conch.io you can play on a hexgrid with friends in this real-time strategy game. Fight for territory by recruiting troops and conquering tiles. Upgrade your units and build fortresses to protect your lands from your opponents. ¿Ustedes son de este tipo de juegos? A mí no sé. Yo, la verdad, la verdad que si me pongo a jugar algo de este estilo, quizás trato de... Bueno, hace rato que tengo un mod de Sega, de juegos Sega. Bueno, en su momento hacíamos juegos vintage, hacíamos noches de Embrya Gamers vintage. Y como que iría por ese lado más que esto. Esto me hace acordar. Esto es Metroid, vieja. Sí, es como re Metroid. Ah, no, esta es una nerdeada fuerte. Yo no mucho, aunque sí me gustan los juegos RPG y de mecánica vieja. Aunque también me encantan los que son medio pixel art. Bueno, hace poco había jugado uno que era muy parecido al Hollow Knight. Que se llamaba Colors. Colors. Ah, era un juego de palabras con los colores. Que básicamente tenías que ir seleccionando como el poder de los colores para ver los diferentes obstáculos que tenías. ¡Verga! ¿Cómo se llamaba? ¿Hur? ¿Hud? 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 No se llamaba Hud. ¡Varga! No quiero abrir el Steam porque me va a saltar, se me va a volver loca la computadora de vuelta. ¡Hud! 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 ¡Ese! ¡Mirá! ¡Estúpida! ¡Está bueno este juego! ¡Gente random! ¡Comenzamos! ¡Chabón! ¿En serio vas a jugar este juego con VR? ¡Sos... 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 ¡Cevada! Y en esta ocasión vamos a jugar Hugh! Perdón. Ahora que ya sé el juego, ahora que ya sé el título, vamos a poner trailer. ¡Es un muy lindo juego, eh! ¡Es un muy lindo juego! Si no lo jugaron, lo recomiendo. Y está gratis, creo. O por lo menos la demo. Bueno, por ahora no sé. Y la verdad que no sé, tampoco sé. Está muy lindo narrado. Está... Es muy, muy, muy lindo. Muy lindo. ¿Qué harás ver el desarrollo de un Unreal que está muy loco? ¿Me vas a mostrar el tejón? ¿Me hacés acordar al señor que le tocó el culo a la calle en la reporte? ¿Quieres ver un desarrollo en Unreal que está muy loco? Es un juego no inclusivo para daltónicos. Mira, si vas a venir con tu progresismo a jodernos la vida... O sea... ¿Sabés lo que me vas a hacer decir, no? ¿El problema? ¿El problema? ¡Son los progresi... ¡Ay! ¡Se parió muy libertad! A ver... Lost Fragment. Trailer. ¡Ajé! ¡Oh! ¡Ay, sí! Pero se me cae la baba de la vagina. Mirá lo que es esto. Ponélo en pantalla grande. Ponélo en pantalla grande. Yo desaparezco. ¿Te juro? Te juro que desaparezco. Mirá, es como un hospital del cuno urbano. ¡Ah! Literal parece una exploración de Magnum Mephisto en uno de los hospitales abandonados en el cuno urbano. Perdón, ahí acomodé un poquito la pantecita. Todo en el orto. Me voy a meter las configuraciones, la verdad. Estefi, ¿por qué me permitís hacer esto? Vos me tenés que cagar a pedos. Llega hasta acá. Y esto llega hasta acá. Ponéle. Yo también mirá el video que elijo para tomar de referencia los marcos. ¡Ah! ¡Qué pequeño el mundo es! ¡Qué pequeño el mundo es! ¡Listo, ya estamos! ¡Ay! Ahora, vos qué cacho de persona, qué cacho de computadora tenés que... Recién, ¿eh, Bill? ¿Esto es la gracia de Neville 22? Suspichos. ¡Uh! Tengo que sacar el código de creador, ya nadie usa esa poronga. ¡Eso sí que... Eso sí que terminó rápido. Eso es lo mágico de Unreal. Está tan bien optimizado que puede procesar esto con menos recursos de lo que piensas. Che, ¿y el Hogwarts Legacy está hecho con Unreal? Ahora me entró la duda. Ahora me entró la duda. Me hacen interesarme por cosas. Por ahí porque no consumo mucho internet en general, pero yo no veo tanto lo del código de creador. Sí, para mí esa es una burbuja que se re explotó. Es más, estoy seguro que todas las cosas que se compró Isma usando mi código en el orto. Todo ese dinero se lo metió Unreal en el orto. Y ahora le salió muy bien, así que por lo menos... Ayudamos. A la causa. El motor de Hogwarts es Unreal 4. Quiero un Unreal 5. Ay, quiero Hogwarts Legacy. Bien, tengo pelotudeces todavía para contar. Me he pasado un poco de tiempo, son como la 1 y cuarto. Pero también debo considerar que llegamos muy tarde por el tema de la actualización de Windows. Que no tiene nada que ver con Unreal ni con Unity. Pero vamos a hacer un poco de mención, solamente para que quede un picadito de noticias de lo que pasó esta semana también en el mundo y también en Argentina. Ya que estamos, así que... Picadito de noticias para tu vieja en tanga, Steffi Hero. Pone play, decí 3, 2, 1 y le damos. Así me gusta. Muy eficiente, Steffi Hero. Esto pasó en la vida de Argentina. 117. Voy a sacar esto. 170 fueron los economistas que criticaron la propuesta de Javier Milley. Para la gente que no lo sepa, estamos en una situación rara en Argentina porque nos gobierna un candidato. Nos gobierna un candidato y otro de los que se candidatea quiere destruir toda la Argentina en general. Entonces, una de las posibilidades que se está manejando es que se dolarice, como fue en su momento, el 1 a 1 o algo parecido. Nada que no se haya probado antes y haya fracasado. Bueno, cuestión. La que más de 170 economistas de distintos colores ideológicos del país agarraron y dijeron, Che, esto es medio una falapa lo que dice Milley y no estaría sirviendo mucho. No tendría mucho asidero dentro de la economía. Básicamente le criticaron que la dolarización es un obstáculo básicamente insalvable por la falta de dólares y que de esto no se puede llevar a cabo porque hacen falta dólares. No se puede dolarizar si hacen falta dólares. También decían que la dolarización es inapropiada para una economía compleja como es Argentina que hace rato que viene con la misma o peor inflación cayendo en el vacío y que nadie la sabe solucionar. O sea, es compleja a niveles que ni siquiera el mismo Fondo Internacional, ni siquiera el Fondo Monetario puede decir ¡Ah, hagan esto que re funciona! Es como que no. También decían que la dolarización supone incrementos absurdos de la deuda pública y podría provocar un estallido, o sea, una hiperinflación, y que la dolarización no resuelve el problema fiscal y se basa en la fantasía de que el gobierno equilibrará su propio presupuesto. Cosa que no la veo tampoco posible yo. La gente interino del Estado. No me quiero meter mucho en política, pero esto sí fue noticia y esto pasó esta semana. ¡Vamos más! Esta es una nueva con oración de gloria. Argentina fue absolutamente glorificada y vanagloriada en Francia. Así es. Primero, Argentina. Segundo, Francia. Esto pasó que esta belleza que estamos viendo, rica, saludable, llena de caca, seguramente, pero rica, 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 rica. La pastelería de Belén Melamer, ubicada en Buenos Aires, fue reconocida como una de las mejores del mundo y este reconocimiento viene justamente de la guía francesa La Listie, que otorgó el premio a la mejor apertura del año a esta pastelería en las recientes Pastry Awards. Sí, así como están los BMAs, están los Pastry Awards, o sea, los premios a la culinaria pastelera. Abrió este año, a principios de este año, y terminó llevándose todas las flores, todas las glorias. Además, no solamente viene esta mina, sino que hay todo un listado de ganadores que se llevaron otros tipos de reconocimiento, como por ejemplo Pierre Hermé, que yo no lo conozco, pero dicen que es un chocolate bárbaro, y nunca lo probaré porque sé argentino pobre. Suscríbete, dale like y apoyá a este canal, porque si no me mato. Eso fue un poco trágico. ¿Cómo tener dignidad en vivo? Dios mío. Y otra de las cosas que tenía ganas de comentar es que, ¿vieron? Bueno, ya hace rato que en esto pasó hoy, venimos cubriendo el tema de la huelga de actores de Zagaftra. Ahora, bueno, uno de los contenidos que está bastante más peligrado es el de los Avengers. O sea, todo Marvel en general está con el culo a dos manos. Primero que nada porque viene cayendo muy fuerte todo el consumo Marvel que teníamos de la vida. Y segundo, porque se van a quedar sin, si no empiezan a convenir algo, se van a quedar sin productos. Y se les ha movido muchísimo el cronograma que tenían puesto. Por ejemplo, la segunda temporada de Loki es la que sí se está manteniendo firme, que está pensada para el 6 de octubre, pero porque todo esto ya está grabado y ya está condicionado. Y tenían un montón de tandas. También, por ejemplo, la serie de What If, que se esperaba que llegase en diciembre. Bueno, todavía no se especificó cuál es la fecha exacta por parte del estudio. Después tenemos a los X-Men 97, que vendría a ser la continuidad del legado de la serie antigua, de la serie animada de los X-Men. Bueno, está propuesto hasta principios de 2024. Pero ya les digo, si no se solucionan estos reclamos salariales y también toda la... Bueno, todo el reclamo que vienen haciendo como que les copian la cara y los usan con inteligencia artificial los de Disney. Bueno, si no se soluciona eso, está en diciembre, en enero. También tenemos la continuación de lo que vendría a ser la de la Scarlet Witch, WandaVision, que es Agatha Darkhold Diaries, que se estipula para Halloween del próximo año. Sí, la verdad es que estaría bárbaro para Halloween. Y ni te digo, The Devil Born Again, Ironheart, Wonder Man. ¿Wonder Man? Me suena tan Wonder Woman. Es malísimo. Y la próxima que llegaría a los cines directamente es The Marvels, que tienen a Monica Rambeau, Carol Danvers y toda tu vieja en tanga. Que eso sí, parece que para el próximo 9 de noviembre está planificado. Ahora Deadpool 3 también está ahí, al caída. Está parado por las huelgas y siguen, igualmente siguen fogoneando, siguen fogoneando. Yo veo que cada tanto sale una noticia de Deadpool 3, pero si llega, si no llega, la verdad no me sirve tampoco mucho, ¿no? A ver qué dicen por acá. ¿Incluso sabían que a la huelga de actores se iban a unir los actores de doblaje de videojuegos? Sí, exactamente. No lo hablamos, no lo hablamos porque no estuve haciendo contenidos, pero sí lo estuve leyendo. Claro, es que sí, son parte del gremio. Preguntale a ChatGPT qué es la dignidad. No lo sé. No lo sé. Secret Invasion tiene una intro generada por IA, ¿no? Así es. Y la verdad es que Secret Invasion me dejó con gusto a nada. ¿Alguien más le pasó? La verdad es que me construyó una buena narrativa. Me gustó mucho cómo se iba desarrollando la historia. El personaje de la mina, ¿cómo se llamaba la británica esta loca? Que era... Estaba bárbaro ese personaje. Tenía una correlación con DC y ahora no me lo acuerdo. Emilia Clarke. Emilia Clarke es que vendría a ser... Ay, la negra de DC. ¿Cómo se llama la puta que me parió en tanga? La del Escuadrón Suicida. ¡Ah! La negra. Bueno, la negra de DC. Me hace acordar mucho el personaje de la negra de DC. Sí, todos sabemos quién es la negra de DC. Y no, no es Catwoman. Anda a cagar, yegua. No, es Harley Quinn. Esa no es negra. Es... ¡Ah! No me sale el nombre. Chicos, tengo mucho sueño. Me levanté como a las 6 de la mañana y sigo en pie. Y encima después de esto tengo que leerla. Novia de la Divis, no. Will Smith tampoco. La novia, la esposa de Will Smith tampoco. Diría que hay gente gritándolo en la casa, pero acá tenemos contacto directo, así que no lo están gritando en la casa. ¡Josema! El personaje, la actriz, es negra. Ya con eso te digo todo. ¡Racismo! ¡Ah! ¡Fuck! Miren, yo voy a googlear esto. La negra de DC. Si llega a salir, me cago. Pero qué mierda que es la internet. ¡Amanda Waller! No se ve la búsqueda, pero yo puse la negra de DC y salió. Mirá lo que es tener la vagina bien puesta. ¡Jesús Christ! ¡La puta que te parió! Y de esto también tenemos que hablar, porque la economía, la economía y lo de Google se están portando como el orto, che. Van a hacer un juicio realmente histórico ante Google por... Antimonopolio, chabón. ¿Tú sí querías el nombre de la actriz o del doblaje pelado? ¡Ay, perdón! Es que no te leí. Estaba distraída siendo creador de contenido. Pará que quiero escuchar a este señor que hace como una intro rarísima. Miren, hablando de intros raras, yo creo que prefiero mi intro hoy con todos los bugs de Windows y las actualizaciones a esta. Mirá, ponéle atención. Es como... Esa pausa es un pedo. Esa pausa es un pedo. ¿Tengo un efecto de pedo? ¿Sabés que no tengo un efecto de pedo? Chicos, ¿por qué no me dicen estas cosas? Yo no tengo que tener efectos de pedo. No pueden faltar en esta transmisión. A ver. Otra vez, por favor. Mirá. Bienvenidos al Informativo Económico de Deutsche Welle. Se trata de un juicio histórico. Google afronta este martes el primer juicio antimonopolio de la era moderna de Internet. Mirá, esto no lo puede hacer el chabón. Yo me voy a vanagloriar en mi libertad de Internet y me voy a drogar. En vivo. Doy la chele, dale la chele. Representantes del Departamento de Justicia estadounidense y de una de las empresas más poderosas del mundo tecnológico se van a enfrentar en un tribunal en Washington. Se acusa a Google de usar su poder de mercado para excluir a sus rivales y posicionarse de manera privilegiada en la navegación de la web. Se espera que el Departamento de Justicia detalle cómo Google pagó miles de millones de dólares anualmente a fabricantes como Apple para mantener el motor de búsqueda de Google como opción predeterminada en sus productos. Google niega haber cometido ningún delito. Según los expertos, el veredicto tendrá enormes consecuencias para las grandes tecnológicas. Siento. Estos cortes, estas pausas raras pensé que las habíamos eliminado en 2014, ¿no? En YouTube de en 2014. ¿Cómo que? Asunto muy de cerca, por supuesto, está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos, para empezar, qué es lo que está Ana Cleto. ¡Ay! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija! ¡Ay, mirá ese chivo peludo! ¿Terminaste? ¿Mhm? Seriedad, hay un juicio con dinero y monopolios. Poné play con chuda. ¿Y con juicio? ¡Pero córtenlo! Si te van a subir a YouTube DW, perdón, yo no me puedo poner en otro modo que no sea creador. ¡Córtame esa pausa! ¡Fralu! ¡Córtame ese silencio! Pues en este juicio que está abierto por el Departamento de Justicia y al que se han unido 35 estados más se acusa a la empresa de garantizarse su posición de dominio como dices pagando de forma de ellos consideran que ilegal a miles de millones a empresas como Apple como Verizon e AT&T para garantizarse ser el buscador por defecto y complicar la tarea de alterar esa posición de partida además de contar con el hecho de que los consumidores tenemos una cierta inercia y no cambiamos las cosas. Google dice que el 91% de los usuarios de todo el mundo los prefiere porque son los mejores en materias de búsquedas. Las autoridades dicen que todo esto afecta a la competencia porque no solamente se marquina a otros buscadores sino que además se da una ventaja como pocas a Google frente a los anunciantes algo que ha convertido a Google en una gran empresa con una capitalización bolsata de 1,7 billones. Well, bitch has a point pero esta es la eterna lucha entre los comunicadores o sea la escuela de Frankfurt de esto que lo otro que se yo la gente que estudió comunicación sabe tipo la gente es pelotuda y le mandan las cosas o la gente tiene poder de decisión siempre estamos como en el mismo tema cambia un poco la dinámica y la tecnología pero siempre estamos como con el mismo tema yo les voy a contar mi experiencia personal hace poco hice toda mi o sea me desgooglicé la verdad me desgooglicé estaba pagando un montón de guita para tener almacenado para tener 100 gigas de mierda dentro de Google Drive y siempre los tenía ahí al palo al palo al palo al palo porque yo tengo mucho contenido tengo muchos videos míos garchando y la verdad es que Microsoft tiene una suite bárbara tiene un montón de herramientas tiene un montón de integraciones es buena para la productividad es simple de entender es amigable y la verdad es que es barato o sea 86 pesos va contra los 2 dólares de Google y los de Microsoft 150 me ofrecían y Google siempre se me quedaba en el 100 y siempre los estaba ahí como puyeando bajando contenido redujo un montón no te pasa nada sucia así que nada me pasé me mudé ya no soy un team Google ahora soy un team Microsoft lo que sí el motor de búsqueda de Bing pero Bing tiene una tiene una inteligencia artificial que yo la uso disculpame yo la uso para hacer los resúmenes de noticias y así quedan pero que puedo puedo ahora con Bart que hago le pregunto que era es y me hablen inglés de dólares un fallo contra Google puede cambiar como opera internet ya cambió como operaba Microsoft en a finales de los años 90 con ese juicio al que te referías por como había puesto el explorer como buscador de inicio en ese caso precisamente por cambiar las cosas Google floreció y se ha convertido en lo que es ahora si el gobierno no pierde es posible que se revisen las leyes antimonopolio que se está comprobando ser insuficientes en esta industria más avanzada en la que no siempre hay un claro daño al consumidor que es la máxima de las leyes antimonopolio proteger la posición económica del consumidor Ana este es un caso importante de la ofensiva contra el oligopolio de las llamadas GAFAM de la administración Biden pero no es el único ¿verdad? no porque este es el primero pero van a llegar próximamente ante los jueces tras muchos meses incluso años de investigación otros juicios hay otro pendiente contra Google por sus negocios de publicidad hay otro por parte de la Comisión Federal de Comercio contra Meta por sus compras por crecer a través de compras y hay otro también contra Amazon por su posición dominante está bien compren acciones Ana Nieto Nueva York gracias hasta cualquier momento te quedas ahí te quedas ahí vieja porque en cualquier momento no te vayas al baño porque te enfocamos la concha ay que fuerte lo que dijo voy a terminar cerrando esto así hasta cualquier momento ustedes no saben yo me puedo llevar el celular al baño y hacer stream soy capaz ya lo he hecho ya lo he hecho acá hicimos de todo voy a hacer un clon mío cagando y va a salir 30 dólares yo comprando todo en Amazon ah yo no tengo ese beneficio esposo de ajantino no Fede no Fede piensa en tu dignidad de cualquier forma esto es lo que pasó esta semana la próxima semana nos veremos con otro like night con el segundo episodio de esta tercera temporada de la cual espero que haya un inicio un poco más amigable vamos a ver ahora cuánto tiempo tardo en dormir ustedes hagan una apuesta porque yo después de transmitir quedo con un nivel de serotonina en cuerpo que me encantaría poder eliminarla con un pedo pero no puedo así que y encima es la una y media que bárbaro y yo tengo que grabar locuciones después de esto pero bueno muchas gracias a toda la gente que nos acompañó verdaderamente es un inicio muy lindo estar con 15 personas por lo menos acá cáguense de risa pero muchos fueron testigos en especial Nightfall si está todavía por ahí de que hemos superado en este stream el otro que hicimos en el canal de Esto Pasó Hoy así que tremendo muchas gracias por estar la imagen de la IA no la vamos a hacer porque la última vez quedó media chafa y después voy a tener que hacer un thumbnail particular todo esto igual lo van a poder ver en el canal de YouTube censurado la gente que no es miembra y entera la gente que es miembra si sale todo acorde al plan la última vez que lo hice ahora que lo pienso creo que pasó algo como que la gente no lo avisaba no lo podía haber minimizado pero bueno lo veremos por ahora el único miembro de YouTube es Nightfall así que él testeará acuérdense que si tienen ganas de apoyar esto es algo que requiere tiempo requiere trabajo requiere recursos y una computadora falleciéndose así que todo apoyo es absolutamente bien bienvenido muchas gracias a Fralu por estar ahí moderando muchas gracias a Stefi también por apoyar y por traer en cierto punto Stefi hoy la verdad que hizo de Productrola porque me trajo a un tejón feliz me trajo un tejón feliz y nos hizo nos hizo enriquecernos en la cultura gamer desarrolladora muchas gracias también a Jose Jose in the dust y muchas gracias al tejón feliz por ser el tonchón y muy feliz de haber acompañado acuérdense de suscribirse a su canal síganlo porque si está haciendo este contenido y tiene un buen micrófono creo que vale la pena es de mi confianza los argentinos optamos por el efecto rock and roll el problema son los mexicanos mexicanos de mierda muchas gracias por estar gente y nos vemos en el próximo late night no 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 ¡Suscríbete al canal!